¡Ah! 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 Ok. Creo que estoy a salvo ahora. ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Creíste que podrías llevarme al fondo del lago para comerme después? Pues, ¿qué crees, Bobo? Soy un pez... ...con piernas. ¡Richard! ¿Pero qué hiciste con el algo? ¿Cómo detienes esto? ¡Ah! Así está mejor. ¡Tienes que irme! ¡Ah! ¡Te voy a aletear ese harapiento trasero! ¡Oye! ¡Hay que irnos! ¡Ah! 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 ¡Ah!